Como anillo al dedo les está cayendo la contingencia a algunos goberladrones que le están sacando todo el provecho posible a esto. Le están exprimiendo todo a los estados por el beneficio propio sin importarles el riesgo que estos corran. Pues amigos, vamos con la información. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un video más de Política Palabanda. Yo soy Ceci Villalpando y un gusto que me estén acompañando. Si estás en Facebook, pues que me regales tu respectivo like. También si te encuentras en YouTube, que actives la campanita de notificaciones para que YouTube te pueda avisar cuando ya hay un nuevo video. Y pues bueno, de pena ajena, de verdad, lo que están haciendo algunos gobernantes tratando de justificar cómo es que están endeudando a los estados. Enrique Alfaro hasta inventó enfermos. Hizo negociaciones con farmacéuticas fantasma, con sus dichosas pruebas rápidas que tanto alardeaba. Incluso cuestionaba tanto por qué la Secretaría de Salud no las autorizaba. Y montado en su macho, hasta llegó a llamar a Hugo López-Gatell, traidor de la patria. Al faro, pues sobrecomprometiendo los recursos del estado de Jalisco y pues bueno, ya el préstamo que había hecho anteriormente, ahora pide mil millones de pesos. Incluso mismos de nuestros seguidores son los que nos están reportando la situación actual en estos momentos en el estado de Jalisco. Dice Leticia Saucedos, es decir, buenos días, por favor, comenta que al faro, el gobernador de Jalisco, acaba de aumentar el pasaje a 10 pesos. Aprovechando la epidemia, como no pudo robar con las pruebas rápidas, ahora nos pasó a perjudicar así a los jaliscienses. Pues bueno, esta problemática que está atacando, pues no solamente al estado de Jalisco, sino a varios más. Por ejemplo, el gobernador del PRI, Cabeza de Vaca, está endeudando por 4 mil millones de pesos a Tamaulipas. Imagínese usted, todos los que están embolsándose todo eso, el gobernador del PAN, Mauricio Vila de Yucatán, 3 mil millones de pesos. De verdad, un robo impresionante, pero se les está acabando el negocio porque la 4T no lo va a permitir. Lo justo es, es que cada uno de estos gobernantes pague lo que está haciendo. Si hay pruebas de al faro, pues ya lo comentábamos, la farmacéutica a la que al faro quería comprarle las pruebas del COVID-19 cerró desde enero. O sea, de verdad que era el negociazo, esto que pretendía hacer al faro, aquí está la nota, farmacéutica a la que al faro quería comprar pruebas de COVID-19 cerró desde enero pasado. Esta es una denuncia que hizo Morena, el dirigente de Morena en Jalisco, Hugo Rodríguez Díaz, denunció una serie de supuestas irregularidades que se encontraron en las compras del gobierno de Enrique Alfaro, siendo que en las empresas de la farmacéutica contratadas por el mismo gobierno estatal, Isafarmacéutica SADCB, se detectó sobreprecios sin contar que se sabía que la empresa había cerrado operaciones desde principios de año. Imagínense ustedes este engaño que vivieron los jaliscienses, incluso también se mencionaba testigos, hay video de un testigo que no radicaba en Jalisco, él era deseado, nació en Jalisco pero no radicaba ahí, es el testimonio que da sintiéndose utilizados por el gobierno jalisciense para tapar este tipo de situaciones. Y miren lo que son las cosas, esta nota precisamente nos habla de la empresa farmacéutica, donde Alfaro quería surtir las pruebas rápidas del COVID, esa misma empresa que dejó colgado Alfaro obtuvo millones, millones con Peña Nieto, la empresa no pudo surtir pruebas rápidas de COVID-19 a Jalisco, tuvo su bonanza en el sexenio pasado con 1.800 millones de contratos con algunos gobernadores tamaulipecos, después enjuiciados, tampoco le fue mal, y con la 4T pues ahora sí que se fregaron porque no se va a poder. Está también pues esta cuestión de una diputada que sale en defensa del gobernador Enrique Alfaro, Verónica Delgadillo, quien le manda un mensaje supuestamente al presidente Andrés Manuel López Obrador, dice, Presidente, este mensaje es para usted, no le robe la esperanza ni el futuro a nuestra nación, por el bien de todas y todos, lo necesitamos sin mentiras, sin mentiras, con liderazgo y sensibilidad. Esta diputada pues defendiendo, manteniendo su postura a favor de Enrique Alfaro, tienen que ver los comentarios que le hacen a esta diputada, Verónica Delgadillo. Y les comentaba también del gobernador de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, que ya endeudó al Estado. Fíjense ustedes, esto sí que se está saliendo de control, por 4.600 millones de pesos, aquí está la nota, Congreso de Tamaulipas autoriza deuda de 4.600 millones de pesos por el COVID. De verdad que les ha caído como anillo al dedo a los gobernadores de emergencia sanitaria, porque ahora están solicitando préstamos para, según ellos, enfrentar la crisis del coronavirus. De acuerdo con Milenio, el Congreso del Estado ya autorizó que el gobierno estatal contrate un crédito bancario hasta por 4.600 millones de pesos, esto para hacer frente a todas las necesidades de salud y mitigar los efectos económicos por la contingencia sanitaria ante la pandemia del coronavirus. Qué casualidad que, pues, son más, ahí en el Congreso, son más los gobernantes, los integrantes de, los representantes del PAN. Esta nueva deuda estatal fue aprobada por 23 votos a favor del grupo parlamentario del PAN, y la representante del Movimiento Ciudadano, así como 10 en contra del grupo parlamentario de Morena y el PRI. Solamente 10, 10 no estuvieron a favor, pues, de endeudar a Tamaulipas de esta manera. Y varios estados ya habían empezado a implementar la instalación de los túneles sanitizantes. Por ejemplo, aquí está la nota, instalan túneles sanitizantes en cuatro estados para disminuir los contagios del COVID. Municipios de Nuevo León, en Yucatán, Jalisco y Baja California colocaron túneles sanitizantes en puntos estratégicos para que las personas que se vean obligadas a salir de casa se desinfecten. En Nuevo León, donde hasta el martes sumaban 75 casos positivos al virus, el gobierno de Escobedo colocó estructuras en forma de iglú, cuyo costo fue de 75 mil pesos en cinco puntos para que los usuarios las usen desde las 5 a las 22 horas. Otros tres serán colocados hoy. Esto, el día de la nota. Pero, mientras tanto, mientras se hacen esos gastos, la Secretaría de Salud informa, pues, que prácticamente no sirven para nada. Aquí está la nota. Los túneles sanitizantes podrían no lograr desinfectar el COVID y causar daños. Esto es muy importante porque la Secretaría de Salud dio a conocer que el uso de arcos y túneles de sanitización podría no lograr inactivar el virus y causar otras complicaciones como daños a las vías respiratorias. La dependencia informó que hasta la fecha no existe evidencia sobre la eficiencia de estos sistemas para llevar a cabo una buena desinfección. Además, detalló que la concentración de los productos químicos para desinfectar podría ser insuficiente para inactivar el virus, por lo que existe el riesgo en su propagación. Pues, no nos sorprendería que también los distribuidores de este tipo de productos, de este tipo de instalaciones, también sean negocio, también sean un arreglo de los amigos de los gobernantes y, pues, saquen su beneficio propio. Esto yendo en contra de las indicaciones que está dando la Secretaría de Salud. Y como dato curioso, debido a la contingencia, otro ramo que no le está pasando nada bien es el giro de las trabajadoras sexuales. Vamos con esta nota en donde se dice que están entregando apoyos en la Ciudad de México, pues, a las trabajadoras sexuales debido a que se han visto afectadas en sus labores por el cierre de hoteles y moteles por la contingencia. Una de las trabajadoras aseguró que estas tarjetas que les está entregando la jefa de gobierno capitalino ahí en la Ciudad de México son para personas que no cuentan con un salario fijo, con un salario o un sueldo base, es decir, para sexoservidoras, boleros, entre otros giros, y explicó que esta agrupación, Brigada Callejera, ha aportado un apoyo a través de una tarjeta con un saldo de $1,500 pesos para la adquisición de medicamentos, alimentos y despensas. Y pues así es como continúan trabajando porque las trabajadoras sexuales tardan más de 12 horas para conseguir uno o dos clientes por día. De verdad, una situación difícil hasta para ellas. Le dicen a Vero Delgadillo, le dije antes y lo diré de nuevo. Ya no hay chayote, no más ayuda a los partidos políticos. Cúpulas de empresarios poderosos o familiares, amigos, parientes han saqueado a México. Hoy les toca regresar un poco de todo lo que se robaron. Usted sabe bien de eso. Le dice Andrés Velázquez, Amigos, es como si esto fuera un concurso y se llama El que se endeuda más es el héroe. De verdad que incomprensible las decisiones de estos gobernantes pretendiendo ser el héroe de esta historia del COVID. Gastos innecesarios que pagará el mismo pueblo. Obras que se van a justificar con los robos que están haciendo. Pareciera que estos tipos no conocen la vergüenza por más evidente que resulte ver que solamente se están aprovechando de la situación. Se atreven aún a cuestionar las decisiones que toma el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y no conforme con ello buscan llevar la contraria únicamente para beneficiarse ellos sin importarles a quién se lleven en el camino. De verdad, vergüenza total de estos goberladrones. Amigos, pues muchísimas gracias por haber llegado conmigo hasta este punto del video. De verdad que espero leer sus comentarios. Ustedes qué opinan, qué piensan al respecto ante toda esta situación. Que denuncien también en cualquier estado que nos estén viendo, que denuncien lo que están haciendo sus gobernantes para nosotros poder exponerlo. Eso se agradece de verdad demasiado. También agradecerles pues su respectivo like si es que te gusta nuestro trabajo. Que te suscribas activando la campanita de notificaciones. Y un gusto para mí de verdad que me acompañes a través de estos videos. Yo soy Ceci Villalpando, te mando un beso y un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente video.